No sé nada de este tema. Tú nunca sabes nada. Tú eres el mayor y nunca sabes nada. Ten en cuenta que nuestra familia vive en el sur. Ahora tenemos que caminar unidos, sin hacer tonterías, Leo. No soy un crío, es mi vida. La próxima vez le disparas en las piernas. Ha llegado la hora de acabar con esa serpiente. ¿Me cuentas lo que pasa? ¿No hablas con tu marido? Lo pagarán. Lo pagarán, lo juro por Jesucristo. Venga, pégame. Me siento incómoda. No soy como vosotros. ¡Abre, Leo! No soy como vosotros.